¡Vamos ahora con doña Silvia Pinar! Nos confesó que ya terminó su libro autobiográfico y que sus hijos se llevarán algunas sorpresitas cuando lo lean. Imagínense, sus hijos y nosotros, ¿cómo nos vamos a quedar? Escuchen lo que dice. Bueno, fue un día precioso. Primero porque era el Día de las Madres, porque pudimos estar juntas, estuvo Silvita, Alejandra, Estefi, Michelle, Frida, Frida Sofía. O sea, estuvieron nietas, bisnietas, hijos, hijas. Y pues fue un día precioso para mí, lleno de recuerdos hermosos y pues mucho amor, mucho cariño. Y además el triunfo, ver triunfar a Estefi, me da una gran satisfacción, sobre todo en un papel que yo hice y que yo amo y que tengo recuerdos hermosísimos de May. Pues la vi muy bien, oye, porque es un reto bastante fuerte. Pero no, yo la vi muy bien, muy segura, muy bonita. Y la obra, pues con un montaje diferente, ¿no? Más, pues de otro modo, de otro modo el montaje. Ay, cómo no, claro. Sí, cómo no, sí los puede llenar. ¿Los llenó? No, no tengo listo nada. Bueno, en general sí, las cosas que tengo más o menos ya sé cómo distribuirlas, ¿no? Ya están distribuidas, pero no, no puedes vivir así pensando cuándo te vas a ir, ¿no? El día que me vaya, pues ya me fui y se acabó. ¿Cómo ya se lo reparece a sus hijos en vida? ¿En la casa no le va a tocar? En vida no, pues me dejan en la calle, imagínate. Empezar a entregar, no, 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 no. Ya todo está puesto en papeles, en un testamento y ya saben más o menos qué les va a tocar. Pues las veo muy bien, muy seguras de sí mismas, muy realizadas, con sus sueños, muy, pues luchando por hacer lo que les gusta, ¿no? Y lograr lo que quieren. Yo las veo muy bien. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.